¡Viva la China Rosaura! De nochito voy a verla, de nochito voy a verla Porque ella es mi enamorada, porque ella es mi enamorada Sus padres me quieren mucho, sus padres me quieren mucho Piden que lo haga a la entrada, piden que lo haga a la entrada Lo matan su toro gacho, lo matan su toro gacho La vieja ya está animada, la vieja ya está animada Tres peroles de fritanga, tres peroles de fritanga Cuatro arrobas de aguardiente, cuatro arrobas de aguardiente Cinco botijas de chicha, cinco botijas de chicha Para celebrar la entrada, para celebrar la entrada De la coraza canchicha, de la lambique aguaciente Casémonos de arroz dura, para que no hable la gente De la coraza canchicha, de la lambique aguaciente Casémonos de arroz dura, para que no hable la gente De la coraza canchicha, de la lambique aguaciente Casémonos de arroz dura, para que no hable la gente De la coraza canchicha, de la lambique aguaciente Casémonos de arroz dura, para que no hable la gente Una besanita para los turcos de Cacamarca Y otra para la voz peruana